En consenso de nuestro Consejo Metropolitano de Movilidad, hemos tomado la decisión para que la rotación sea una rotación que permita a todos los usuarios de los vehículos poder tener unos cambios y unas dinámicas distintas para este próximo semestre. Yo le daré la palabra al Secretario de Movilidad de Medellín, a Mateo González, para que sea él quien nos cuente cómo será la rotación, con qué números y qué días le corresponderá a cada placa. Muchas gracias.